Esperemos que estén disfrutando sus vacaciones de Semana Santa, acompañados de buena música, entrevistas y contenidos exclusivos que preparamos para ustedes cada fin de semana aquí en All Access. Así que no importa donde estén, porque hasta ahí les hacemos llegar los videoestrenos más relevantes de las últimas semanas, como es el caso de este remake al clásico Dance lanzado en el año 2000. Estamos hablando del tema Path Base, producido por los alemanes War Brothers, que en este 2016 fue retomado por los DJs de origen belga Wolfpack. Esta nueva versión ya está sonando en todos los festivales y DM del planeta, apoyada por Dimitri Vegas, Like Mike, Nervo, Humeto Scan, entre muchísimos otros. Así que aquí, de manera de homenaje, en apoyo a todos los amantes de la música electrónica en Bélgica, mostramos nuestra simpatía y solidaridad a este gran país, haciendo un llamado a la paz y armonía a través de la música. Bienvenidos a All Access. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No olvides de votar por tus favoritos DJs y artistas para los Emper Awards. Hazlo. Antes del cierre editorial de este programa nos llegó la buena noticia de que el DJ y productor de origen ruso RT estará nuevamente en tierras mexicanas. Esta vez en León, Guanajuato formando parte de uno de los festivales llenos de polvo y color más populares en estos días. Nosotros aquí en All Access hemos tenido oportunidad de platicar con él no solo en México sino en otras partes de Latinoamérica y Europa. En esta ocasión en particular le preguntamos cosas que a ustedes les interesa saber de él y que a través de las redes sociales nos hacen llegar preguntas cada fin de semana. Así que si les parece bien veamos qué nos cuenta RT desde el festival The Day After en Panamá aquí en All Access. Así que vamos a verlo. Just keep making the music Just keep my fans happy and just you know make the music for a reason to make this world in some ways just a little bit better place so people have to have to stick to something that gives them good emotions so that's my that's my goal for 2016 just makes makes a little piece of the world a little bit better place. I think I'm more focused on the singles right now because album took me so much time I've been working on it for two years and now like while I've been working on it so like every idea that would make I would instantly try to fit in an album because that's the thing because like you want to finish the album you want to have like the whole essence of yourself into album you want to like have like the footprint of yourself in the album so when I finished the album I realized how I've been missing making a club music it was like more like you know happy more so I'm pretty I kind of pretty excited to focus on a more like single the single way so 2016 I'm definitely going to focus on a just a bunch of the tracks coming out here and there so I guess that's the thing about 2015 as a last year and 2016 is just things gonna get escalated because now people people not like really sticking into one style there's just so much there's so much music out there if you want to if you go to soundcloud and you would discover the new artist and you would go like deeper and deeper it's like you know clicking the the hyperlink the hyperlinks from like one page to another to another with the last views and last views and last listens and that you can find so much great music out there which has nothing to do with like you know four to four beats or EDM or whatever is that it's just like so much inspiration if you just want to just want to discover it by yourself so I guess people not sticking with the exact particular style but they're trying to listen to the music that makes them feel good which for me it totally makes sense I mean maybe maybe it's kind of a little bit weird there's no exact style that goes like that gives like direction for everything else but that's probably like the new thing for 2016 you just do music that you really like and the people really like and if you if you DJ you're trying to fit it in your life set if you're not DJ you put it in a soundcloud and people like super enjoying it so it's just such a such an open-minded time and I'm pretty happy about that Hey guys this is Artie we are here in Panama and you're watching All Access Ampo All Access Ampo ¡Suscríbete al canal! 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 Hey everyone, it's Felix Yin. Thank you so so much for the nomination at the EMPO Awards and don't forget to vote for your favorite DJs. Veamos qué rolas son las 5 favoritas de esta semana aquí en All Access, tu puerta al mundo electrónico. 5 4 3 2 2 1 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 11 12 12 13 12 13 13 13 14 14 15 De esta manera es como damos por terminado otro episodio más de All Access Así que a partir de ese momento los dejamos descansar Recomendándoles escuchar toda nuestra música a través de sus dispositivos móviles Ya que nos pueden encontrar muy fácil en iTunes, Spotify y muchas otras plataformas digitales Nosotros damos por terminada esta edición pidiéndoles como siempre que nos apoyen Ya sea compartiendo, posteando o dándole like a este o cualquiera de nuestros programas si es que les ha gustado No olviden que pueden dejarnos sus comentarios, peticiones, sugerencias e ideas Para que juntos podamos compartirlas a través de este espacio dedicado a la música electrónica Nos esperamos la próxima semana en una emisión más de All Access Donde esperamos tener para ustedes todos los pormenores acerca del evento más importante de esta primavera En EMPO Awards 2016 Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!